Algunas escenas de este programa han sido recreadas. A una hora de la ciudad de Nueva York, una banda de letales sicarios apareció en una pacífica comunidad suburbana. Atacaron rápida y salvajemente. Los agentes se enteraron de que el líder de la pandilla había estado viviendo clandestinamente por más de dos décadas. El grupo especial antiterrorista del FBI de Nueva York tenía la esperanza de encontrar al fugitivo más buscado antes de que él asesinara de nuevo. Los archivos del FBI. Bajo fuego. Condado de Rockland, Nueva York, 1981. El creciente suburbio, a 32 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, se había convertido en un refugio de antiguos habitantes. Muchos abandonaron la urbe en busca de vecindarios más seguros y económicos para sus familias. Preferían espacios más abiertos y de menos criminalidad. El pueblo de Nanuet era un pueblo común y atraía a muchos a su nuevo centro comercial. A las 3 y 10 de la tarde del 20 de octubre de 1981, un camión blindado de la compañía Brinks hizo un recorrido regular programado por un minorista. Un guardia permanecía en el camión mientras otro vigilaba las puertas. Un tercero regresó con dinero en efectivo y facturas. De pronto, una banda de hombres enmascarados irrumpió de una furgoneta roja. Un guardia recibió un disparo en la garganta y el otro en el brazo. Luego, los sicarios apuntaron al conductor. Él disparó en defensa, pero el tiroteo de los asaltantes fue abrumador. Un guardia logró montarse en la parte trasera del camión para protegerse. ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Vamos! Tyler, vámonos. El jefe de la policía, Alan Coulsey, del departamento de South Nyack, Grandview, estaba a ocho kilómetros cuando recibió la llamada. Los oficiales de otras ciudades cercanas también fueron llamados, ya que Nanuet era muy pequeña para mantener su propia fuerza policial. En octubre de 1981, cuando el caso Brinks ocurrió, fue un evento extremadamente impactante para toda el área del condado de Rockland. Para la comunidad de Nyack, para la comunidad de Clarkstown, fue algo que nunca esperaban ver. La policía y los paramédicos de Clarkstown llegaron primero. Se llevaron a uno de los guardias con un soporte vital esperando a que sobreviviera el camino al hospital. El guardia del Brinks, Peter Page, nunca llegaría. Un disparo había seccionado las arterias principales en su hombro derecho y su cuello. Murió antes de que la ayuda llegara. El conductor ileso dijo que los sicarios llevaban máscaras, creía que eran hombres negros. Y huyeron en una furgoneta roja. Gracias al registro de un depósito, la policía supo que faltaban 1.6 millones de dólares. De esos, 1.3 millones estaban en el camión. El comandante Cullsey recibía las actualizaciones mientras se dirigía a la escena del crimen. La primera información que llegó de la escena de Nanuet era que los sospechosos habían escapado en una furgoneta roja. Iban en dirección, este por la ruta 59. Esto los llevaría a una ruta adyacente a la carretera del estado de Nueva York, por el puente Tappansi. Unos instantes más tarde, una residente local cerca del centro comercial informó haber visto a unos hombres enmascarados en un estacionamiento, pasando sacos y armas a un pequeño camión de mudanzas. La testigo dijo que los vehículos se fueron en dirección este. El detective Arthur Keenan y dos oficiales más estaban en la ruta 59, cerca de la entrada de la carretera cuando recibieron la actualización. Entramos a la ruta 59, cerca de la carretera del estado de Nueva York, para ver si veíamos el vehículo. Fuimos a esa área imaginando que esa sería la vía de escape. Cuando los oficiales llegaron a la intersección de la calle Mountain View y la Interestatal 87, notaron que un camión de mudanzas esperaba para cruzar a la izquierda hacia la carretera. Keenan ordenó que una patrulla bloqueara el acceso. Luego el detective recibió una llamada de un segundo camión de mudanzas. En ese momento había una radiotransmisión de la policía de Orange Town, donde decían que tenían un camión en dirección sur por la ruta 304, cerca de la frontera con Nueva Jersey, el cual estaba casi a la misma distancia del centro comercial Nanuet, donde estábamos. Con la duda de si ese camión era el de los sospechosos, el sargento Edward O'Grady y el detective Keenan bloquearon el camión. Los oficiales Brian Lennon y Waverly G. Brown se acercaron a los conductores. Los sospechosos fueron descritos como hombres negros. En la intersección observamos que el conductor y la pasajera eran personas blancas. La mujer se quejó por la escopeta. Sí, vaya y ponga esa... El oficial O'Grady le ordenó a Lennon que llevara el arma a la patrulla. Creyeron que habían detenido al camión equivocado. Boulevard hacia el oeste. Mientras Lennon aseguraba el arma, el detective inspeccionó la caja del camión de mudanzas. Aunque no parecía estar cerrada, la puerta no abría. Le dijo a la pareja que quería ver qué había adentro. No entendía por qué no abriría y quería saber qué había en la caja del camión. Y luego, instantáneamente, apenas dije eso, oímos un ruido que venía de la caja y me di vuelta. Todos los sospechosos salieron de la caja disparando. Los cartuchos de seis disparos de los oficiales rebotaron en los chalecos antibalas que llevaban todos los de la banda. El oficial Lennon corrió a su patrulla en busca de su escopeta. Al oficial Brown le dispararon en el cuello y en el hombro y cayó al suelo. Aún si los oficiales hubiesen llevado chalecos, no habría funcionado. En ese momento nos encontrábamos en desventaja y, además, las municiones utilizadas en la M16 podían atravesar los chalecos. A medida que los enmascarados se acercaban, uno de ellos le disparó al oficial Brown a quemarropa. Al detective Keenan lo hirieron en la pierna y corrió para cubrirse. Seguían disparándome aun cuando me había cubierto. Los disparos pasaban por entre mis piernas y el árbol que estaba detrás de mí recibía disparos de frente. El oficial Lennon había desbloqueado su escopeta, pero eran muchos los disparos. Los atacantes embistieron la patrulla tratando de moverla para poder escapar. No funcionó. Luego, dos autos llegaron a la escena. Los sospechosos sacaron los sacos de dinero y los metieron dentro de los autos. Uno de los sospechosos no pudo llegar al auto de escape. Un motorizado que iba pasando tomó a la mujer, quien era la pasajera del camión, y evitó su escape. Él vio el Oldsmobile blanco y el Honda marrón huir rápidamente. Los oficiales Keenan y Lennon corrieron a ayudar a sus colegas heridos. Mientras los sospechosos huían, fui hasta donde estaban Beverly Brown y Eddie O'Grady para ver si podía hacer algo por ellos. Ambos necesitaban más que cualquier cuidado médico básico que yo pudiera ofrecerles. Aún en camino, el foco principal del comandante Alan Kelsey era encontrar los vehículos fugados, pero los informes no eran claros y costaba descifrarlos. Fue muy difícil en ese momento en particular tener una comunicación abierta y clara con alguien allá afuera, porque eran demasiadas las comunicaciones que estaban acumulándose. A medida que el comandante se acercaba, se dio cuenta de que la escena del crimen no necesitaba más personal o vehículos. Se dispuso a encontrar a los responsables. No quería interferir con la respuesta de emergencia en esa área. El camino estaba completamente bloqueado. Así que, sabiendo que esta vía de escape los llevaría a una dirección específica, di vuelta en U en la calle Mountain View con la 59 e hice el recorrido de nuevo. Él se imaginó que los sospechosos irían hacia la ciudad de Nueva York, donde había más potencial para más víctimas mortales. Creía que ese camino los llevaría a la avenida Mountain View a una intersección en T. Imaginé que había un 50% de probabilidades de que fuesen hacia el este o el oeste y yo podría cubrir alguna de las dos vías de escape y fui inmediatamente hacia esa área tan rápido como pude. De hecho, yendo hacia esa intersección, observé dos vehículos sospechosos a alta velocidad en dirección este por la calle Christian Gerald. El comandante siguió los autos, los llamó desde donde estaba y pidió refuerzos. Era claro para mí, basado en lo que había sucedido hasta ese momento, que eran individuos extremadamente peligrosos, a quienes no les importaba la vida humana y no dudaron en tomar las acciones violentas más extremas contra cualquiera que estuviera en su camino. Hasta que las unidades llegaran, quedaría de su parte detener a los dos vehículos que llevaban seis asesinos fuertemente armados. Después de seguirlos unos minutos, notó que dos pasajeros de Londra habían desaparecido, quizás para recargar las armas. Cuando llegamos a la esquina de las seis con Broadway, el Osmóvil cruzó a la derecha hacia Broadway, hacia el sur por el medio de la ciudad, y el Onda Marrón intentó hacer lo mismo, pero había deslizamientos en la vía. El comandante estacionó su auto entre los fugitivos. Necesito refuerzos. Sacó su arma y siguió pidiendo refuerzos, con la intención de que su voz fuese escuchada entre tantas llamadas simultáneas. Seguí ordenándoles a los sospechosos que salieran del vehículo. Hubo un periodo de varios segundos en los que nada pasó. Y luego las puertas se abrieron y veo a una mujer poner sus pies sobre el suelo, pero seguía sentada en el asiento delantero del auto. ¡Volteate! El comandante repitió sus órdenes para que salieran del vehículo con las manos arriba. La mujer empezó a buscar detrás del asiento quizás un arma. Ya, volteate, ahora. ¡Vamos! Luego el copiloto caminó hacia el oficial y llevaba un chaleco santi-balas. ¡Volteate! ¡Volteate! A pesar de mis repetidas órdenes, uno de los sospechosos venía caminando hacia mí. La mujer estaba intentando alcanzar algo, lo cual asumí inmediatamente que se trataba de un arma. El comandante estaba solo y ninguno de los sospechosos obedecía a sus órdenes. Él volvió a hacer un llamado desesperado por refuerzos. ¡Conductor! ¡Conductor! El 20 de octubre de 1981, el jefe de la policía de Nayak, Nueva York, detuvo uno de los autos fugitivos lleno de sospechosos de un robo a un vehículo blindado que había dejado un saldo de tres muertos y dos heridos. ¡Hazlo ya! Mientras pedía refuerzos, uno de los sospechosos buscaba algo detrás de su asiento y el otro se acercaba al comandante utilizando un chaleco antibalas. ¡Necesito refuerzos! Estaba solo y ninguno de los sospechosos obedecía a sus órdenes. Cuando hacía un último llamado, los refuerzos llegaron. ¡Tenemos! ¡Tengo a dos! ¡Tengo a uno en el asiento trasero! ¡Al piso! ¡Mirando al piso! ¡Brazos abiertos! ¡Oiga! ¡Tírate al piso! ¡Baja la cabeza! Aseguraron la escena y sacaron a un tercer sospechoso del asiento trasero. ¡Vamos! La policía creía que había sido un sentinela para los otros dos, pero estaba herido y tiró su arma cuando el auto fugitivo perdió el control. La policía revisó el auto. En el maletero encontraron sacos con más de un millón de dólares. Debajo del asiento delantero encontraron una pistola 9 milímetros cargada. el arma que la mujer tanto buscaba. Miles asistieron al funeral de los oficiales asesinados en el tiroteo del 20 de octubre. La comunidad entera compartió la tristeza del detective Arthur Keenan por la pérdida de sus colegas. La muerte de mis dos amigos, Brown y O'Grady, definitivamente afectó mi vida. Cuando estás en una pequeña comunidad, en un pequeño departamento de policías como ese, compartes en cada boda, en cada bautizo, cada barbacoa y cosas por el estilo, se convierten en una segunda familia. Así que fue muy devastador para mí perder dos buenos amigos. Los cuatro sospechosos, incluida la mujer capturada en el automóvil, guardaron silencio mientras comparecían ante el ayuntamiento de Nayak. La policía no tenía forma de saber cuántos más estaban en libertad. La comunidad de fuerzas policiales del condado de Rockland fue tomado por sorpresa por la secuencia y magnitud de los eventos. Era un pequeño grupo de agresores que vino al condado de Rockland para robar este camión de Brinks y se trató de una magnitud, una seriedad y una potencia que jamás se había visto en ninguna parte por las fuerzas policiales aquí. Si la policía de Nayak no estaba acostumbrada a ese tipo de violencia, a 48 kilómetros al sur de la ciudad de Nueva York, el FBI y la policía de la ciudad de Nueva York ciertamente sí lo estaban. El Grupo Especial Antiterrorista Conjunto de Nueva York ya había estado investigando una serie de robos de vehículos blindados ejecutados de forma similar a lo largo de la región. El exagente especial, Lou Visi, era parte de ese equipo. Creía que el robo en Nayak estaba vinculado con otros robos. La gente que robó en Nayak tenía que estar involucrada con otros delitos porque el modus operandi era exactamente el mismo. Los blancos conducían los vehículos, los negros ejecutaban los robos. Las armas utilizadas eran idénticas a las armas que habían sido utilizadas en otros robos que estuvimos observando. Así que no había duda para nadie de que esto era al menos un acto del mismo grupo. Los sospechosos fueron procesados en la cárcel del condado de Rockland. Cuando les preguntaron sus nombres, todos dijeron sus sobrenombres menos una. Judy Clark, detenida en el auto fugitivo, no era una extraña para el FBI. Para los agentes, era conocida por ser miembro del Weather Underground, un grupo radical involucrado en muchos robos violentos y atentados en los 60s y 70s. Por el robo del Brinks, sería sentenciada a 75 años de cárcel. El agente especial Lou Vesey era un experto en el tema del Weather Underground. Reconocí inmediatamente a Judy Clark, quien había estado bajo investigación previamente por ser una posible terrorista. Estaba la otra chica también que me pareció conocida. El agente Vesey sospechaba que la mujer detenida en la alcabala era Kathy Boudin, otro miembro del Weather Underground. El chequeo de las huellas dactilares lo confirmó. Boudin se declaró culpable y fue condenada a 20 años de cárcel por actuar como señuelo en el camión de mudanzas. Descubrieron que uno de los hombres era David Gilbert, el concubino de Boudin. También era integrante del Weather Underground, recibió una condena de 75 años de cárcel. Sam Brown, herido en el auto fugitivo, era aliado del Ejército de Liberación Negro, otro grupo militante. Como Gilbert y Clark Brown, fue condenado a 75 años de cárcel. Cuatro miembros de la banda estaban tras las rejas. Por las declaraciones de los sobrevivientes, los agentes estimaron que unos siete más estaban en las calles. El agente especial Ken Maxwell se unió a la investigación para ayudar a determinar quiénes eran y dónde estaban los fugitivos restantes. Una nueva pista ofrecía posibilidades. El segundo auto fugitivo fue encontrado a unos cuantos kilómetros de distancia. El osmóvil estaba en el condado de Westchester, volcado y abandonado. Dentro había un gran charco de sangre que indicaba que quien lo abandonó resultó herido durante los disparos. Los agentes inspeccionaron los hospitales locales en busca de víctimas por disparos. No encontraron ningún paciente del que no se supiera su paradero el día del tiroteo. ¿Otros casos de atentados? El osmóvil era de una mujer que vivía en un departamento de la calle Prospect en East Orange, Nueva Jersey. Sospechaban que los fugitivos armados se habían refugiado allí. Los agentes obtuvieron la orden de allanamiento. FBI, orden de allanamiento. No encontraron a nadie y comenzaron a revisar el departamento. La ubicación en East Orange, Nueva Jersey, fue un tesoro de pruebas escondido. Era lo que comúnmente llamamos escondite. Dentro de ese escondite, la policía estatal de Nueva Jersey y el FBI hallaron una cantidad enorme de pruebas documentales indicando otros escondites, otros vehículos utilizados por estos sujetos y también fotografías y otras formas de identificación que empezaron a revelar el misterio de quién estaba involucrado. Los investigadores descubrieron un nombre clave en los recibos de alquiler. Se trataba del nombre legal de la arrendataria, Marilyn Jean Buck. El FBI conocía su nombre y su historia. Era una conocida operante del Ejército de Liberación Negro y su única miembro blanca. Marilyn Buck tenía una larga historia de involucramiento con políticos radicales. Al momento del robo, era una fugitiva que había estado clandestina y que era solicitada por cargos con armas. ¿Qué es eso? Los agentes también encontraron un manual de fabricación de bombas, diagramas de seis comisarías y una lista negra con los nombres de líderes civiles y comerciales. También hallaron más identificaciones falsas, disfraces, una escopeta, dos pistolas 9 milímetros y municiones. Un libro de contabilidad con notas detalles hechas a mano por Marilyn Buck revelaron las actividades ilícitas del grupo. En él, enumeraba fechas y gastos de alquileres de autos, armas, municiones y drogas ilegales. Mientras los investigadores examinaban las pruebas, comenzaron a encontrar un problema que los atormentaría a lo largo de este complejo caso, según el agente Lou Bici. Creo que la verdadera dificultad era la gran cantidad de información y pruebas. Muchas pruebas de diversas escenas del crimen, los individuos que siempre usaban sobrenombres, identificación falsa, tenían escondites. Tenías que descifrar quién era quién. Esta era la misma persona, pero con nombre diferente, aunque con la misma descripción física, pero en otro escondite. Era un rompecabezas gigante si algunas veces parecía que no tenías todas las piezas. Los agentes aún no sabían quién estaba involucrado, dónde estaban o por qué lo hicieron. Señor Brown, para obtener respuestas, el FBI tuvo que utilizar un testigo cooperante. Buscaron a Sam Brown en la cárcel de Otisville, el atacante detenido después de la captura del auto. Era un cómplice de bajo nivel del Ejército de Liberación Negro. Brown cooperaba con la esperanza de que le redujeran la condena. Sam Brown fue el único que decidió hablar con los investigadores y realmente fue un gran comienzo. Él fue el que nos dio los nombres y estos fueron el punto de partida de la investigación para conocer el resto, así que era importante. El nombre más valioso que Brown suministró fue el del genio detrás del robo armado, Matulu Sakur. Sakur era un conocido militante, el líder del Ejército de Liberación Negro y uno de los miembros del más alto rango de la banda, quienes entre ellos se llamaban La Familia. La Familia era un grupo de unos 12 terroristas básicamente conformado por miembros del grupo Weather Underground y el Ejército de Liberación Negro. Su asociación formal era noticia para el agente Maxwell. Sabíamos de investigaciones anteriores que estos grupos se habían comunicado, que tenían algunos objetivos y metas en común. Pero nunca antes esa comunicación o asociación había evolucionado a este tipo de actividad delictiva. Muy bien, escucha, Sam. Brown les dijo que la familia se reunió varias veces para planificar el robo de Nayak. Muy bien. Matulu Sakur asignaba funciones para cada miembro del grupo. ¿Sabes qué hacer con eso? Sí, señor. Edward Joseph y Donald Wims fueron asignados como atacantes en el asalto al vehículo blindado. El FBI sabía que Wims era miembro de las Panteras Negras y del Ejército de Liberación Negro. Escapó de la cárcel en 1978. Los investigadores sabían poco sobre Joseph. Otro hombre llamado Chewy Ferguson se encargaría del fusil M-16. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Samuel Lee Smith llevaría una escopeta. No quiero que nadie dispare hasta que Chewy lo indique. ¿Está claro? Brown no sabía el nombre de los otros, pero le dio a los agentes las descripciones físicas. Los agentes publicaron anuncios de los cinco nombres, incluidos el de Samuel Lee Smith. En Queens, los detectives de homicidios iban camino a la última dirección conocida de Smith. En un escondite habían encontrado una placa bajo su nombre. Cuando uno de los detectives conducía por la calle de Smith, pasó un conductor que encajaba con la descripción del sospechoso. El detective llamó por una unidad identificada para detenerlo. Cuando el hombre escuchó la sirena, huyó. La policía lo siguió hasta un callejón. ¡Ponga las manos en la ventana! ¡Salga del auto! ¡Use su mano izquierda para abrir la puerta! ¡Vamos! ¡Salga del vehículo! ¡Mantenga las manos donde pueda! Por tercera vez, como en muchos otros días, un miembro armado de la familia le disparó a oficiales uniformados. Samuel Lee Smith, el fugitivo buscado por su participación en la muerte de dos policías y un guardia del vehículo blindado, comenzó a dispararle a los policías de la ciudad de Nueva York. El enfrentamiento no duró mucho. Fue abatido por los disparos de los oficiales. Smith era el quinto miembro del grupo terrorista a la familia, que desaparecía de las calles de la ciudad. Otros siete seguían libres con casi un millón de dólares en efectivos robados a un faltante. ¡Quiero que todos tengan! ¡Quiero que sepan todo sobre el asunto! A partir de un dato de Sam Brown, un miembro de la banda ya en custodia, la policía investigó en un vecindario del Bronx por otro sospechoso llamado Donald Wings. El agente especial Ken Muswell recalca que Brown sabía muy poco sobre Wings. Brown nos había dado una descripción general de un vecindario en el Bronx donde había conocido a este individuo que encajaba con la descripción de Wings. Mi compañero y yo, después de un proceso de eliminación y un montón de trabajo preliminar, identificamos un edificio que podía ser el lugar del que Brown hablaba. Los detectives inspeccionaron el vecindario con la esperanza de que alguien conociera a Wings y revelara su dirección. Tuvieron suerte. Un vecino llevó a la policía hasta su departamento. Les dijo que Wings estaba arriba en ese momento. Los detectives pidieron refuerzos. Como cada encuentro con estos terroristas terminaba en disparos, se prepararon para lo peor. Rápidamente entraron al edificio con una orden y un equipo SWAT. Tenemos que protegernos. No tenían idea si Wings estaba solo o si estaba armado. Hubo mucha ansiedad en la espera, pero finalmente apareció y se rindió en el pasillo. En su departamento, sin embargo, encontramos varias armas, una máscara antigás, un chaleco antibalas y suficientes municiones para emprender una batalla con un pequeño ejército. Wings era el único miembro de la familia que se encontraba ahí. fue acusado con cargos federales y declarado culpable de robo y asesinato en segundo grado. Fue condenado a 75 años de cárcel. Aunque seis miembros de la familia ya estaban bajo custodia, el líder del grupo, Matulu Sakur, seguía en las calles. Una vez más, el informante cooperante Sam Brown les proporcionó una pista a los agentes. Él creía que Matulu Sakur podía ser hallado en Harlem, en la clínica de acupuntura que Sakur había fundado. El FBI y la policía de la ciudad de Nueva York fijaron vigilancia 24 horas en la clínica. Utilizamos agentes y detectives de diferentes orígenes étnicos para poder mezclarnos lo mejor posible en ciertos vecindarios. Sabíamos por la experiencia y también por el reconocimiento de la inteligencia y versatilidad de este grupo que teníamos que ser particularmente discretos en la vigilancia de estos individuos. Los agentes vigilaron y escucharon durante meses. Aunque Sakur nunca apareció, notaron que otros entraban y salían con frecuencia. Los agentes creían que eventualmente ellos los llevarían hasta Sakur. Una noche los agentes siguieron a un hombre desde la clínica hasta su casa en la 85 Barrow Street en Greenwich Village. Se enteraron de que la casa estaba alquilada por Edward Joseph, uno de los sospechosos nombrado por Sam Brown en el robo y el tiroteo de Nayak. Sospechaban que Sakur se escondía allí. Y así era. Sus meses de perseverancia valieron la pena. un juez federal autorizó el uso de vigilancia electrónica. Esto permitió que los agentes pudieran interceptar llamadas y causar fallas. Sakur y Joseph debieron haber sospechado de la presencia del FBI porque prendían el televisor cuando hablaban. A pesar de esto, los agentes pudieron obtener fragmentos y conversaciones incriminatorias, incluso discusiones para matar al informante Sam Brown. Después de semanas, los agentes recogieron suficientes pruebas para obtener una orden y allanar la guarida en Greenwich Village la noche del 25 de marzo de 1982, seis meses después de los asesinatos y robos en Nayak. Los agentes se prepararon para el ataque. Atacarían temprano en la mañana siguiente con la esperanza de atrapar a los fugitivos dormidos de forma inesperada. Cuando los agentes vigilaban y esperaban, vieron a Shakur entrar a la casa. Al amanecer, dos equipos SWAT llegaron. Un equipo entró por la puerta frontal y el otro cubrió la salida de emergencia trasera. ¡Despejado! Detuvieron a dos hombres, Chewie Ferguson y Edward Joseph, ambos participantes del ataque de Nayak. ¡Manos atrás! Su líder, Matulu Sakur, no estaba por ninguna parte. De alguna manera había escapado durante la noche pasando la vigilancia. Ferguson y Joseph fueron condenados por cómplices para refugiar a un fugitivo, aunque fueron absueltos de cargos de asesinato derivados del tiroteo de Nayak. Ambos fueron condenados a 12 años de cárcel. El 23 de julio de 1982, casi un año después del asesinato de dos oficiales y un guardia en el robo del Brinks, Matulu Sakur fue añadido a la lista de los 10 más buscados del FBI. Encontrar al líder de la banda responsable de tres asesinatos a sangre fría ahora se convertiría en una prioridad para cada oficina del FBI en todo el país. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Rápido! Hace un año después del robo del Brinks y un tiroteo con la policía, los agentes del FBI de todo el país continuaron la búsqueda de la mente maestra detrás del robo del millón de dólares. Matulu Sakur, líder del grupo terrorista llamado La Familia, había sido añadido a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Sakur y al menos otros tres seguían en libertad. En el verano de 1982, un agente de la ciudad de Nueva York viajó a Georgia para entrevistar a un miembro de la familia que había sido detenido por otro robo a un banco. Tyron Ryzen ofreció su colaboración a cambio de una condena menos severa del estado de Georgia. Aunque afirmó que no estuvo presente en el robo del vehículo blindado en Nyack, Nueva York, confesó haber ayudado a planificar el trabajo que dejó a dos policías y al guardia del Brinks sin vida. Ryzen suministró información crucial sobre otros miembros de la familia. Ryzen no era solo un miembro de la familia. Era un miembro muy importante. Había estado involucrado en todos los robos. Él sabía quiénes eran de la familia. Él sabía los nombres y también sabía cómo funcionaba la familia. Así que podía describir el modus operandi, los robos que hicieron, las armas que usaron, quién hizo qué. Nuestros miradores, más o menos. Ryzen le dijo a la gente cómo los miembros pudieron obtener tantos nombres. El prisionero explicó que una gerente de una tienda de ropa para niños en Manhattan era clave para obtener las identificaciones falsas. La gerente recogía la información de las licencias cada vez que un cliente pagaba con cheque. ya que el estado de Nueva York no exigía una foto a principios de los 80. Un impostor solicitaba la información del departamento de vehículos motorizados alegando que había perdido su licencia. Luego, el departamento emitiría un duplicado inmediatamente. Ryzen también le describió al agente especial Maxwell las razones del grupo. Ellos llamaban expropiaciones a estos robos que eran casi actos de guerra. Y uno de sus miembros, elocuente o no tan elocuentemente, comentó una vez, en la guerra la gente resulta herida. Así que si puedes entender esta filosofía, puedes entender la mentalidad detrás de las razones de esta banda. La información de Ryzen ayudó a los agentes a entender más sobre los trabajos internos de la banda. Pero para el otoño de 1984, tres años después del robo del Brinks y del asesinato triple, tres fugitivos aún eludían al FBI, incluido al líder Matulu Shakur, Marilyn Beck y Susan Rosenberg. A pesar de esto, el tiempo estuvo a favor del FBI. Cuanto más corrían los fugitivos, más posibilidades había de que se equivocaran. El 29 de noviembre de 1984, la policía local recibió una llamada de un gerente en un depósito de Sherry Hill, Nueva Jersey. Él reportó a un cliente en las instalaciones que había pagado su cuenta con una tarjeta de crédito reportada como robada. Los oficiales llegaron y abordaron a la mujer que ya se iba. En la parte trasera de la furgoneta observaron contenedores que parecían llevar explosivos. La policía le pidió su identificación. la policía y la policía que se trataba de Susan Rosenberg, miembro de la familia solicitada por el robo del Brinks y el tiroteo. Los investigadores consiguieron una orden judicial para la furgoneta. Dentro de las cajas habían 290 kilos de explosivos y 14 armas. La furgoneta estaba registrada en el estado de Nueva York a nombre de una mujer llamada Luis Harmon. Los agentes descubrieron que su nombre y dirección habían sido falsificados. Hay una etiqueta allí. Cuando los técnicos forenses revisaban el vehículo de Rosenberg, vieron una etiqueta en la puerta de un taller de reparación en Connecticut. Los agentes localizaron en el taller de reparación New Haven donde estuvo el vehículo. Esperaban que el propietario recordara quienes le llevaron la furgoneta. Le mostraron varias fotos de las mujeres que estaban vinculadas a la familia. El hombre identificó a Marlene Jen Bach, una de las dos fugitivas del robo del Brinks y el tiroteo. Si bien Bach no usó su verdadero nombre en los papeles del vehículo, había registrado una dirección en Dub's Ferry, Nueva York, en la factura del taller. Los agentes siguieron la pista. Concluyeron que Bach estaba en Dub's Ferry y fijaron vigilancia, pero los eludió durante meses. Luego, el 11 de mayo de 1985, finalmente la abordaron fuera de una cafetería y la pusieron bajo arresto. Bach negó conocer a Matulo Shakur o tener vínculos con el robo del Brinks y el tiroteo cuatro años atrás. Dentro del bolso. Manos atrás. Pero un juicio federal demostraría lo contrario. Bach fue condenada a 50 años de cárcel sin libertad condicional. Resultó ser muy importante en la planificación de los robos y en la adquisición de las armas. Muchas de las armas que tenían las obtuvo en exposiciones de armas en Texas comprando las bajo nombres falsos. Ahora, solo un sospechoso conocido en el robo y el tiroteo de Naya que faltaba. El líder terrorista Matulo Shakur. ¿Llegaste a ver alguien con él? Los agentes revisaron un departamento en Baltimore alquilado por Bach pensando en conseguir alguna pista que los llevara a su paradero. Encontraron materiales para hacer documentos de identidad falsos. Pelucas para disfrazarse. planes para bombardear oficinas federales y 10 mil dólares en efectivo. Los investigadores también encontraron armas y municiones escondidas en varios lugares en todo el departamento. Aquí hay otro revólver. Luego, garabateado en una hoja, los agentes consiguieron lo que estaban esperando encontrar, una prueba del paradero de Matulo Shakur. tenía un número telefónico en Los Ángeles. El agente especial David Mitchell encabezó la búsqueda de Shakur. Contactó a la oficina local del FBI en Los Ángeles para solicitar que los agentes siguieran la pista. El agente especial Dana Engels de la oficina de Los Ángeles me notificó que había entrevistado a un individuo que había indicado que Shakur había estado viviendo en Los Ángeles. Shakur había evadido a las autoridades en una persecución nacional por más de cinco años. Los agentes esperaban esta vez poder acorralarlo y acabar con el líder de la banda terrorista responsable del asesinato de dos policías y un guardia del vehículo blindado. El FBI y la policía del estado de Nueva York estaban cercando a Matulo Shakur. El delincuente elusivo considerado como el cerebro del mortal robo del Brinks y del tiroteo. Tú me entiendes, ¿no? El agente especial David Mitchell rastreó a Shakur hasta Los Ángeles donde el líder terrorista permanecía un paso adelante. Había muchos desafíos. Shakur estaba trabajando con un grupo de personas que estaban de acuerdo entre sí, tenían una red de apoyo y todos los investigadores designados tenían dificultades para lograr que los individuos cooperaran. Después de muchas semanas, los investigadores finalmente convencieron a un informante para que les dijera lo que sabían sobre el paradero del fugitivo. Este indicó que no sabía dónde se escondía Shakur, pero identificó a un hombre llamado Chapman quien era cercano a Shakur. Durante unas seis semanas, los agentes vigilaron por vía terrestre y aérea a Shakman y a otros cómplices de Shakur, pero éste seguía eludiendo a las autoridades. Shakur llevaba una vida de muy bajo perfil en Los Ángeles, al menos según lo que pudimos determinar no frecuentaba ningún lugar o área donde pudiera ser identificado y sabíamos poco de su actividad en ese momento. Mientras la vigilancia continuaba, Mitchell y los otros investigadores trataban de identificar un patrón de los movimientos de los cómplices de Shakur para esconderlo en la ciudad. Reexaminaron los registros de alquiler del departamento y otros documentos, pero no encontraron mucho. Luego, el 11 de febrero de 1986, el informante confidencial llamó. Oye, gracias por el dato. Les dijo que Chapman se reuniría con Shakur esa noche después del juego de baloncesto de los Lakers. Los investigadores ubicaron su auto y esperaron a que saliera del juego. Chapman intentó hacer una limpieza en seco, una táctica de contravigilancia diseñada para perder el rastro. Recorrió muchas calles cruzando y cambiando de dirección. La policía los siguió sin saber si Chapman los había visto. Cuando Chapman llegó a su destino, el equipo de Mitchell se estacionó cerca. Chapman se acercó a un hombre y ellos creyeron que era Shakur. dos oficiales se acercaron a donde los hombres hablaban, cuidadosos de no llamar la atención. Cuando Shakur los vio, salió corriendo. Lo capturaron en un callejón. La detención de este violento revolucionario cerró cinco años de persecución nacional. ¡Ambas! Cuando lo detuvimos, para los oficiales y agentes involucrados, ya era tarde y Shakur se veía cansado. Fue trasladado a la oficina del FBI de Los Ángeles donde el agente Engels y yo intentamos entrevistarlo. Shakur se negó a darnos cualquier declaración durante esta entrevista y luego fue trasladado a la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos. En la primavera de 1986, Shakur fue imputado con cargos federales por el robo del Brinks y el tiroteo. Fue condenado a 60 años de cárcel sin libertad condicional. Los oficiales sobrevivientes de ese terrorífico día en Nyack, Nueva York quedaron aliviados con la captura y condena de Shakur. Pero para el jefe de la policía de South Nyack, Alan Cosey, el recuerdo de esa pérdida siempre estaría con ellos. Eddie O'Grady y el oficial Brown, Chip Brown, como le decíamos, eran miembros de la comunidad de Nyack. Eran de la escuela distrital de Nyack. Trabajaban en esto antes que yo y, de hecho, de alguna forma me trajeron y me introdujeron en la comunidad. Eran de la comunidad y a muchos de nosotros que eran policías aquí, eran excelentes personas, excelentes policías y los extrañamos mucho. Seguro estoy de eso. En Nyack, Nueva York, se erigió un monumento para conmemorar a los oficiales caídos. Los colegas sobrevivientes han encontrado consuelo sabiendo que las lecciones aprendidas del tiroteo de Nyack trajeron una vida segura tanto para los ciudadanos como para los oficiales en las calles. no digamos que murieron en vano, pero que su último sacrificio identificó un problema nacional. Creo que sus sacrificios y sus trágicas muertes ciertamente deberaron una red nacional de terroristas internos hasta ahora desconocida y, en esencia, evitó la pérdida de vidas de otros. Deshonrado. La base de la infantería de marina en Cuántico, Virginia, está ubicada a 56 kilómetros al sur de Washington, D.C. desde 1917 ha sido la oficina central de una de las ramas más selecta de las Fuerzas Armadas. Más de 3.000 marines entrenan, trabajan y viven en la base de 259 kilómetros cuadrados. Casi todo en la vida civil se refleja en la base, desde tiendas por departamentos hasta viviendas. Los oficiales casados pueden vivir en la base en viviendas militares para oficiales casados, M.O.Q. por sus siglas en inglés. Durante seis meses el M.O.Q. 39 4D fue el hogar de la capitana Shirley Gipp Russell y su esposo Robert Russell. En enero de 1989 la capitana Russell decidió poner fin a su matrimonio. El siguiente mes ella se quedaría con una amiga fuera de la base hasta que una vivienda militar de soltero estuviese disponible. Shirley empacó sus ropas de civil, uniformes y arma de reglamento. Robert le suplicó que se quedara pero ella estaba decidida. Para ella el mudarse era definitivo. Para Robert la separación significaba mudarse fuera de la base. Como un ex-marine perdería su último lazo con la infantería de Marina. la capitana Russell continuó avanzando en su carrera como la asistente del oficial al mando del batallón de apoyo de la escuela básica de la infantería. Ella estaba a cargo de los asuntos del personal y la administración del batallón de apoyo. Adelante. Era conocida entre sus colegas y su oficial al mando el teniente coronal James Hodges como un oficial dedicada. La primera vez que vi a Shirley Russell me impresionó mucho que fuera una capitana negra debido a que no hay muchas en la infantería de Marina y que proviene de un contexto pobre y que estuviera haciendo algo bueno de su vida. Ella parecía muy animada y dispuesta a seguir ascendiendo en las filas. Un momento. ¿Capitana Russell? Mientras que trabajaron juntos construyeron una amistad basada en el respeto mutuo. No puedo hablarte ahora. No es un buen momento. Hodges sabía que el matrimonio de Shirley estaba en problemas. Te llamo después. ¿Todo bien, capitana? Mi relación con Shirley y Russell era muy especial. a pesar de que era su oficial al mando y su jefe máximo, si se quiere. Era muy cercano a ella, una especie de hermano mayor, un mentor. Hablábamos algunas veces después de trabajar por horas acerca de su situación, su matrimonio, su pasado, cosas así. Gracias, señor. Que tenga un buen día. El jueves 2 de marzo, como un mes después de que rompiera con Robert, Shirley solicitó una licencia laboral. Necesitaba limpiar su antigua casa y finiquitar su separación. Cuatro días después, el lunes 6 de marzo, Hodges llegó a la oficina esperando encontrar a Shirley en su puesto. Se sorprendió de encontrar la oficina vacía. Shirley tenía un historial de trabajo perfecto, nunca había llegado tarde. Cuando entré a la oficina, enseguida me dirigí al mayor Buck Boyua y le pregunté dónde estaba Shirley. ¿Todo está bien? Y me dijo que ella no estaba. Debió estar en el... Inmediatamente. Pensé que algo le había pasado. Por favor, averigua dónde está. El teniente coronel Hodges investigaba la ausencia sin autorización. La capitana Russell se había mudado recientemente a una vivienda militar de solteros en la base. Hodges esperaba encontrarla en su casa. Capitana Russell Capitana Russell Abra la puerta Cabo Sí, señor. Como su oficial al mando, Hodges está autorizado a registrar la habitación. Capitana Russell No había señales de ella ni pistas de que se hubiese mudado. Cabo, cierre. Sí, señor. Los oficiales regresaron a la oficina y llamaron al esposo de la capitana que ahora vivía fuera de la base. Hodges sabía que Robert Russell había ayudado a Shirley el fin de semana a pintar la vivienda que dejaban. Acordaron encontrarse en la antigua MOQ de la pareja. Los oficiales de infantería inspeccionaron la residencia. Russell les dijo que Shirley y él se habían encontrado allí el sábado al mediodía para hacerle unos retoques a la pintura. Según Russell, Shirley se ofreció a comprar pintura en la tienda de la base como a la 1 y 30. Él afirmó que ella no se llevó el auto sino que caminó hasta el lugar. Russell dijo no haberla visto desde entonces. Ella fue por más pintura. El teniente coronel Hodges no creyó la historia de Robert Russell. Eso me pareció una total mentira porque la tienda militar está a unos 6 u 8 kilómetros de aquí y es imposible que haya caminado hasta la tienda desde su vivienda. fuera del cuartel los oficiales también inspeccionaron el trastero de Russell. En el piso el coronel Hodges observó una mancha rojiza. Russell la desestimó y dijo que era pintura. Hodges estaba escéptico. él no era un experto pero para él parecía sangre. El teniente coronel Hodges informó al servicio de investigaciones naval. El servicio reportó el posible crimen a la oficina del FBI en Washington. Esta es una fotografía El NIS informó a agentes especiales sobre el caso. La capitana Russell tiene tres días desaparecida. Sin pistas sobre su paradero los agentes siguieron el procedimiento regular. El agente especial Alan Malinchak dirigió el caso. Cuando hay un desaparecido puede que también sea un caso de secuestro. Si alguien está desaparecido puede que haya huido por alguna razón o hubo un crimen. Así que la investigación inicial en la que estuvo involucrado el FBI cubrió esas tres líneas. Señor Russell podría... Según el procedimiento regular el esposo de la desaparecida Robert Russell fue el primero a ser interrogado. Muchísimas gracias. Él les dijo a los agentes que como a la 1 y 30 le había contado a un vecino sobre la desaparición de Shirley cuando una amiga pasó a buscarla para ir a almorzar. Robert dijo que a las 3 y 30 llamó a la oficina de las viviendas de oficiales para saber si se había ido a casa. El encargado de turno no había visto a la capitana Russell así que dejó el mensaje. Bueno, ella fue a buscar más... Cerca de las 4 de la tarde Robert tomó prestado el auto de su compañero de casa y condujo hasta Pensilvania a pasar el fin de semana con sus padres. Te sentiste amenazado con relación... En la primera entrevista que sostuve con Robert Russell estuvo muy calmado muy pragmático quería ayudar al FBI en la investigación y me dio múltiples lugares probables donde pudiera estar Shirley con quien podría estar vinculada y lo que pudo haber sucedido. Llamadas a la medianoche. Russell creía en la posibilidad de que alguien la hubiese secuestrado o lastimado. Aunque Shirley no tenía enemigos la pareja había enfrentado algunas dificultades debido a que eran un matrimonio interracial. Russell les dijo a los agentes que con frecuencia él y su esposa visitaban su pueblo natal cerca de Mahanoy City, Pensilvania. Una tarde mientras compraban fueron atacados por unos racistas. ¡No andas con los de tu especie! según el esposo Shirley se había asustado pero otro episodio la había asustado aún más. Un hombre desconocido la había llamado a su casa en la base. ¿Aló? La persona usaba calificativos racistas y amenazó con lastimar a la pareja. Quien haya sido el acosador sabía dónde vivían los Russell. No nos dejan en paz. Robert les dijo a los oficiales que después de las llamadas amenazantes él sintió que Shirley necesitaba protección en los momentos que no estaban juntos. En una casa de empeño cerca de la base Robert compró una pistola Raven calibre .25 semiautomática solo dos días antes de que Shirley desapareciera. Oye, tengo tu cacerola. Ya era hora. Russell les dijo a los agentes que sorprendió a Shirley con el regalo el día que se encontraron para limpiar su antigua casa. Oye, te quiero mucho. quiero que estés protegida. Según Russell, Shirley agradeció el arma de empuñadura de nácar. Gracias. A tu orden. A los agentes la historia les pareció sospechosa. Como capitana de infantería, Shirley tenía un arma. Si no se sentía a salvo, ¿para qué necesitaría otra arma? Con Shirley y el arma desaparecidas, esa pregunta sería difícil de responder. La capitana de infantería, Shirley Gibbs Russell, había desaparecido de su vivienda en la base el 4 de marzo de 1989. Su esposo fue la última persona que la vio. ¿Cómo está? Los agentes necesitaban corroborar su historia. El FBI interrogó a la capitana de infantería, Patrice Gale. Según Robert Russell, el día que Shirley desapareció, la capitana Gale llegó a la antigua residencia a buscarla para ir a almorzar como a la 1 y 30. Y ha salido a comprar pintura. Gale lo confirmó. Robert también le dijo que Shirley había ido a comprar pintura y no había vuelto. Pero se acabó la pintura. A la capitana Gale le pareció extraño. Es una buena idea. Nos vemos. Shirley nunca faltaba a una cita. Como éramos buenas amigas, yo estaba... Y esa era realmente importante. Yo estaba realmente agitado. Unos días antes, Gale había acompañado a Shirley a la oficina legal de la base a recoger los documentos de la separación. Entrégaselos a tu esposo. Shirley pensaba entregárselos a Robert el día que pintaran la casa. Eso haría que la separación fuera legal. A Shirley le preocupaba la reacción de Robert. Luego, ella necesitaría una amiga para hablar y le pidió a la capitana Gale que se encontraran. Cuando Shirley no apareció, la capitana Gale le preocupó que Robert le hubiese hecho algo a su amiga. No. Los agentes del FBI revisaron la vivienda de soltera de Shirley. Soy Alan Malinshack. El encargado no lo había visto desde el sábado 4 de marzo, el día de la desaparición. El mismo sábado, el cabo Don Coroway confirmó que Robert Russell había llamado preguntando por su esposa. El cabo vio en el registro que había sido a las 3 y 30 de la tarde. Pero no lo hizo. Como media hora después que recibió el mensaje, Coroway pensó haber visto a la capitana Russell. Ella estaba al teléfono. Recordaba que usaba jeans y un suéter granate. Necesito ayuda. Sí. Quiso entregarle el mensaje de que su esposo había llamado, pero se distrajo. Gracias. A la orden. Que tenga buen día. Cuando Coroway se desocupó, la mujer que pensó que era la capitana Shirley Russell se había ido. Él quiso hablar con ella. Su descripción contradijo la declaración de Robert Russell de que Shirley llevaba su ropa deportiva azul. El cabo vio a la mujer de espaldas. Él nunca le vio bien el rostro. Si necesitamos algo más lo llamaremos. que tenga buen día, señor. Los agentes dudaban de que ella hubiese regresado a su departamento. No encontraron nada que les dijera que Shirley se hubiese cambiado de ropa ni que hubiese regresado los documentos de la separación. Los investigadores interrogaron a los antiguos vecinos. Una de ellos dijo que había visto una camioneta ranchera azul aparcada en el trastero de los Russell el día que Shirley desapareció. Se fijó que eran las cinco de la tarde. Eso fue una hora después de que Russell dijera que había partido para Pensilvania. Los investigadores se preguntaban si Robert Russell estaba confundido o estaba mintiendo. El agente Alan Malintchek llamó al FBI en Pensilvania para determinar el paradero de Russell el resto de ese día. El agente especial Michael Kirk de la oficina de Allentown pasó a ser el agente adjunto del caso. Él llamó a los padres de Robert. Robert Russell viajó a St. Clair Pensilvania el 4 de marzo de 1989 y pasó el fin de semana con su familia el fin de semana del 4 al 5 de marzo. Probaremos y crearemos un... Las entrevistas del FBI con la familia de Russell confirmaron que él llegó solo. ¿Qué quieres hacer esta vez? Así que podemos concertar un... Ninguno de ellos ha visto a Shirley. ...localices y fijes una cita. El FBI lanzó una campaña solicitando la ayuda del público. La fotografía de la capitana Shirley Gippe Russell apareció en televisión y en las noticias de los diarios. Las pistas comenzaron a llover. Un empleado de York, Pensilvania a la mitad del camino entre Cuántico y el pueblo natal de Robert Russell llamó a las autoridades federales. El empleado reportó que una joven mujer negra estuvo en la tienda la tarde del sábado 4 de marzo, el día que la capitana Shirley Gippe Russell desapareció de Cuántico. No lo divulgue, eso es todo. Según el empleado, la mujer compró muchas cosas y pagó con un cheque. El empleado le pidió a la mujer una identificación. Ella le entregó una identificación militar. Ella se parecía a las fotografías de la mujer que el empleado había visto en los diarios. Si reviso los cheques recientes. El agente le pidió ver los cheques que recibió ese día. Seguro. Bien. Descubrió que ninguno de ellos estaba firmado por Shirley Gippe Russell. El asistente del fiscal Lawrence Lacer trabajó con el FBI en este caso. Él notó otro detalle que sugería que la mujer en la tienda no era la capitana Russell. El color de la identificación y la ubicación de la foto parecía indicar que pertenecía a Shirley Russell, pero era la identificación de una persona dependiente de un militar no de un militar activo. No había habido movimientos en la cuenta bancaria ni en las tarjetas de crédito de la capitana Russell desde el 4 de marzo ni ha llamado a su familia o amigos. Tomando en cuenta el carácter equilibrado de Shirley, su desaparición no tenía ningún sentido para el agente Alan Malintchek. Ella era del tipo de persona que destacaría en la infantería de Marina. La promoverían. Ella tenía esa habilidad. era inteligente, era organizada, era sociable. Ella les agradaba a todos sus compañeros de trabajo. Tenía mucha seguridad en la vida con respecto a la iglesia y a la familia. Que ella desapareciera por su propia voluntad no tenía mucho sentido. Sin noticias suyas ni de un secuestrador, los agentes creyeron que era probable que la capitana Shirley Russell estuviera muerta. ahora buscaban su cadáver. Docenas de marines se desplegaron a lo largo de la gigantesca base. Buscaron por los cientos de hectáreas de bosques espesos que los marines usan para entrenar. No encontraron huellas de la capitana desaparecida. Tal vez Robert Russell sabía más de la desaparición de su esposa de lo que le dijo al FBI. En la base naval de Quantico. Los agentes le solicitaron que se sometiera a la prueba del polígrafo. Él aceptó. Que la última vez que la vio pintaban su antigua vivienda y eso fue en algún momento antes de las 3 de la tarde del sábado 4 de marzo. Eso es correcto. Como siempre, los agentes lo sintieron amable y colaborador. Por casi 3 horas, Robert Russell respondió docenas de preguntas relacionadas con el paradero de Shirley. Él fue sometido a 3 exámenes diferentes. ¿Esa mancha roja era pintura, señor Russell? Sí, lo era. Cada vez, Robert Russell resultaba más engañoso. Cuando los agentes le dieron los resultados, Russell parecía imperturbable, casi petulante. Queremos excluirte de cada prueba que hemos encontrado. Incluso accedió a que le tomaran las huellas. Tal vez estaba consciente de que las pruebas con polígrafos no eran admisibles en una corte federal. Haremos sus huellas. Sin un cuerpo, los agentes necesitarían algo más firme que una corazonada para probar que Russell había asesinado a su esposa y se había deshecho de ella. En la primavera de 1989, el FBI continuó con la búsqueda del cuerpo de la capitana de infantería Shirley Gibbs Russell. En su búsqueda de respuestas, los agentes profundizaron en los antecedentes del principal sospechoso, su esposo, Robert Russell. El agente especial Michael Kork averiguó que Russell estuvo casado antes de conocer a Shirley. tenía dos hijos con su primera esposa, Pam. ¿A qué te refieres? Digo, que lo sé. Tú vas a... El matrimonio apenas duró seis años. Ya lo sabes, tiene que ser así. En 1986, Russell le dijo a su esposa que quería el divorcio. Abandonó a Pam y a los niños el día de Navidad. Seis meses más tarde, Robert se casó con Shirley mientras los dos estaban destacados en Paris Island, Carolina del Sur. El FBI descubrió que Shirley había sido transferida a Cuántico poco tiempo después. También supieron que Robert les había dicho a unos amigos que la distancia hacía mella en su matrimonio. Él declaró que abandonaba a la infantería de Marina para estar con Shirley en Cuántico con el fin de estabilizar la relación. Pero los agentes descubrieron otra razón para el cambio. Los agentes creían que era poco probable que Robert voluntariamente abandonara el rango de capitán. Estar en la infantería de Marina era toda la vida y todo el mundo de Robert. Los registros militares demostraron que en febrero de 1988, mientras estaba destacado en Goldport, Mississippi, los superiores de Robert descubrieron que su pasión por la Marina no se adaptaba a sus reglamentos. Bien. Le dieron a Robert un despido deshonroso por incumplimiento del deber y estafar al gobierno. Lo escoltaron fuera de la oficina y le prohibieron que se llevara nada excepto su propia ropa. A pesar de que Robert ya no era un marín, se mudó a las viviendas militares de Cuántico por el rango de capitán de Shirley. Mientras Shirley lo mantenía, Robert trató de enderezar su vida al convertirse en maestro de una escuela cercana. Si tú no dices... Pero la bebida se hizo excesiva. Se emborrachaba con más frecuencia y llegaba tarde a casa. ¿Robert? Shirley estaba desconsolada. Se unió a Al-Anon, un grupo de apoyo de los familiares y amigos de los alcohólicos. Cuando Robert pasó al abuso físico, Shirley finalmente lo dejó. El asistente del fiscal Lawrence Lacer creía que el problema de Robert le dejó a Shirley muy pocas alternativas. Cuando se dio cuenta de que el matrimonio no iría a ninguna parte, comenzó con terapia en un centro local que estaba a disposición de los miembros de la infantería de Marina. Incluso, consultó a un abogado naval para comenzar con el proceso de divorcio. Para los investigadores, el comportamiento inestable y abusivo de Russell reforzaba su sospecha de que podía asesinar a Shirley. Su personalidad no podía tolerar el hecho de que esa mujer negra, su esposa, fuera la exitosa capitana de la infantería de Marina que triunfaba en su carrera y que, por si fuera poco, quisiera divorciarse de él. Los agentes averiguaron que durante la separación, Shirley le solicitó refugio fuera de la base a su amiga la capitana de infantería Anne Mack. La capitana Mack le contó al agente Malinchak que Shirley le tenía miedo a su esposo. Ella deseaba dejarlo, pero necesitaba un lugar para quedarse. Ella le pidió a la capitana Anne Mack si podía quedarse con ella en su casa en el área de Springfield, en Virginia. La capitana Mack estuvo de acuerdo y estableció algunas reglas sobre que Bob Russell no estuviera allí y que no entrara a su casa. Nada de eso en lo absoluto. Pero eso no bastó para alejar a Robert de Shirley. Mack estaba preocupada por ella. Mack le dijo a los investigadores que Robert acosaba a Shirley. En varias ocasiones, él aparecía en la casa temprano en la mañana mientras Shirley salía. Él acosó a su esposa hasta que ella accedió a pasar tiempo con él. Mack dijo que Robert Russell vivía fuera de la base. Él se había mudado con uno de sus nuevos colegas. un agente del FBI confirmó la dirección. Era la casa de Sandy Flint. Sandy Flint les dijo muy poco. Ella dijo que no sabía nada sobre la esposa desaparecida de Robert. Al salir, el agente se encontró con Robert Flynn, el suegro de Sandy. Él era un pintor retirado que había trabajado en la base de cuántico por 10 años. El señor Flint le contó a la gente acerca de una conversación que había tenido con Robert Russell dos días antes de la desaparición de Shirley. Robert Russell le había preguntado cómo limpiar las manchas de los pisos de cemento y el suegro le dijo a Bob Russell que tenía que usar cloro o agua y jabón y eso quitaría la mayor parte o lo disolvería. Y Bob le preguntó ¿y qué tal si es sangre? El suegro le contestó usa ácido muriático. ¿Cuál es su relación con ellos? El señor Flint les dijo algo más de su interés. Sandy y su esposo se habían separado hacía poco. Él sospechaba que Sandy tenía un romance con Robert Russell. Con cada nueva persona que entrevistaban los agentes se topaban con más mentiras de Robert Russell. Si Sandy estaba realmente involucrada con Russell ella debía saber si él la mató. Los agentes le harían saber lo poco razonable que sería obstruir un caso federal de homicidio. Sandy Flint ¿sí? Sandy accedió a hablar con el FBI. Esta vez los agentes encontraron que estaba mucho más colaboradora. De lo que quiero que hablemos les describió su papel en la obsesión de Robert Russell. Ella reconoció que tenía un romance con Bob Russell mientras él aún estaba casado. Nos informó que por petición de Bob había vigilado a Shirley Russell. Ella le reportaba las actividades de Shirley y sus movimientos. Él la reclutó como su espía. Sandy le dijo al FBI que Russell estaba convencido que Shirley tenía un amorío. Él quería saber a dónde iba Shirley y con quién se encontraba. Sandy la seguía a todos lados, pero no encontró nada que apoyara su obsesión delirante. Era un maniático. Él quería atrapar a su esposa engañándolo, pero lo irónico es que era él quien la engañaba. Robert estaba más allá de la lógica y se rehusó a creer lo que le afirmaba su amante. en su cabeza, si él era infiel, Shirley también. Y sería capaz de todo para probarlo. Le dijo a Sandy que se había metido en el auto de su esposa y le había plantado una grabadora que se activaba con la voz. Cuando no pudo conseguir grabar nada incriminatorio, decidió que necesitaba acercarse más. Robert se metió en la casa de Ann Mack para poner un micrófono en la habitación de Shirley. Lo que pasó a continuación le dijo a Sandy que la obsesión de su amante lo había consumido totalmente. Robert llamó a su amante desde la habitación de su esposa susurrando. Él le dijo a Sandy que se estaba bebiendo el vino de Shirley y que leía su diario. ¿No es una locura? Entonces le dijo algo que nunca olvidaría. Él le dijo que si Shirley desaparecía habría sido él. Me encargaré de ella. Y ella le dijo que él no podía hacer eso porque la buscarían. Él le dijo si alguien te pregunta sobre esto niégalo. No admitas que tuvimos esta conversación. La declaración de Sandy era incriminatoria pero era su palabra contra la de él. Para corroborar su historia el FBI necesitaba evidencia física. solicitamos un registro autorizado de la residencia de la capitana ANMAC para recuperar algunos objetos. Algunos de ellos eran el teléfono y la copa de vino. Cuando los enviáramos al laboratorio del FBI para analizarlos podríamos encontrar las huellas dactilares de Robert Russell en ellos. El FBI obtuvo la primera pieza de evidencia física para corroborar que Robert Russell perseguía a su esposa obsesivamente. Pero sin el cuerpo de Shirley aún no tenían lo suficiente como para acusarlo de asesinato. En marzo de 1989 había poca evidencia para vincular a Robert Russell a la muerte de su esposa la capitana de infantería Shirley Gip Russell. Al comienzo de la investigación los agentes descubrieron que el sospechoso tenía una aventura con Sandy Flint. Ella le contó al FBI más acerca del día en que Shirley Gip Russell desapareció. Ella afirmó que Robert Russell se había llevado su auto una camioneta ranchera azul para ir a la casa de sus padres en Pensilvania. Ella recordó que él se había ido de su casa poco después de las cuatro de la tarde. A Sandy le pareció raro porque él pudo llevarse su propia camioneta. El asistente del fiscal Lawrence Laser creía que Russell pidió su auto prestado ese día para transportar el cuerpo de Shirley hasta Pensilvania. La razón por la que usó ese vehículo fue porque él tenía una pick-up de caja abierta. El cadáver aún estaba en el trastero y él tenía que deshacerse de él. Y como no lo podía hacer en una pick-up de caja abierta le pidió la camioneta cerrada prestada a su novia para deshacerse del cuerpo. Los agentes esperaban fundamentar su teoría. Regresaron a la antigua vivienda de Russell donde el vecino vio la misma camioneta azul aparcada en el trastero. Los investigadores necesitaban examinar el piso más de cerca donde el teniente coronel Hodges vio la mancha rojiza. Pero la mancha había desaparecido por lo menos en la superficie. Y mientras cincelaban, el encubrimiento del cemento Bob Russell les preguntaba qué pasaba. Ellos le dijeron que estaban tomando esas muestras para saber qué sustancia había en el cemento y el señor Russell les dijo que él había limpiado con ácido muriático. El FBI confirmó que había ácido muriático presente en el cemento. La misma sustancia que el señor Flint indicó que Russell había usado para remover la sangre del suelo de cemento. Los técnicos no encontraron rastros de sangre ni de pintura en los pedazos. Lo que pudo haber sido una pieza clave de la evidencia forense estaba destruida. Los agentes esperaban que el auto de Sandy Flint revelara más. Los médicos forenses del FBI revisaron la camioneta ranchera por dentro y por fuera. Estaba extrañamente limpio para ser un auto viejo que hace poco hizo un viaje de ida y vuelta de Virginia a Pensilvania. Terminó siendo otro callejón sin salida. como la investigación se paralizó en Virginia, Robert Russell terminó con Sandy, empacó sus cosas y se mudó a Pensilvania para comenzar una nueva vida. El FBI también reenfocó la investigación. Los agentes siguieron cada uno de los movimientos de Robert. Ellos se dieron cuenta que él confiaba en el apoyo de sus padres y era muy cercano a sus hermanos Mike y Ron. los agentes se acercaron a los hermanos en varias ocasiones. Mike Russell aceptó reunirse con los agentes. Él les dijo que el día después de que Robert llegara a Pensilvania, después de la desaparición de Shirley, Robert llevó la camioneta de Sandy Flynn a un autolavado cercano. Robert y su hermano lavaron el interior del auto cuidadosamente, aspirándolo y rociándolo con desodorante. Los agentes creían que las acciones de Robert eran una muestra de que quería eliminar cualquier evidencia de que el cuerpo de Shirley había estado en el auto. Mike Russell les dijo a los agentes que él nunca vio el cuerpo. Él admitió que desde que Shirley lo dejó, su hermano se comportaba como un desesperado. Dos meses antes de su desaparición, Mike y su hermano mayor Ron condujeron hasta Virginia para quitarle las armas a Robert. El agente Kirk recordó que los hermanos consideraron que era necesario para evitar que Robert lastimara a alguien. Él estaba deprimido por el hecho de ya no pertenecer más a la infantería de Marina porque adoraba a la armada. No tenía dinero, él había sido capitán y ahora era un maestro de educación especial. Shirley había quitado su nombre del talonario de cheques así que tenía problemas financieros. La evidencia circunstancial aumentaba, pero al FBI le faltaba la evidencia fundamental del caso. El cadáver de Shirley Gibbs Russell. La primera pregunta era ¿dónde buscar? Los agentes se enteraron de la respuesta de Pam, la primera esposa de Robert Russell. El hogar de Robert Russell cuando era niño estaba en el condado de Skullkill, una región rural y montañosa en el noroeste de Pensilvania. Miles de minas de carbón, la mayoría abandonadas, están distribuidas a lo largo del agreste condado. Algunas tienen cientos de metros de profundidad y en parte están cubiertas de agua. Cuando era joven, el sospechoso Robert Russell pasó mucho tiempo paseando y cazando por esos lugares. Su familia afirmaba que él los conocía como la palma de su mano. Una investigación en este terreno sería difícil, pero nunca nadie cuestionó si debía hacerse. A principios de mayo, 150 personas participaron en la búsqueda de Shirley Gibbs Russell. Participaron voluntarios del FBI, Marines, el Servicio de Investigación Naval y la Policía del Estado de Pensilvania. Ninguno de ellos estaba más ansioso de encontrar a la Marine desaparecida que sus propios colegas de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Nueve helicópteros y seis camiones repletos de marines fueron desplegados. Por más de tres días rastrearon 800 hectáreas de terreno. Nunca encontraron el cuerpo de la capitana Russell. Los agentes elaboraron la teoría de por qué la búsqueda no había sido más provechosa. El agente Kirk se enteró de la extraña llamada que Ron Russell había recibido de su hermano Robert. Robert le preguntó a Ron si podía conseguirle dinamita. Robert le manifestó que no podía conseguir dinamita en cuántico porque era demasiado costosa. Y Ron le preguntó a Robert que para qué, para qué quería esa dinamita. Y Robert le respondió que quería hacer volar a Shirley. Ron no le creyó, pero los agentes se preguntaron si Robert Russell había lanzado el cuerpo de Shirley dentro de una mina y que luego selló la tumba con una explosión. La búsqueda produjo un resultado sorpresivo. Un agente encontró lo que al parecer era la cubierta de la empuñadura de una pistola. La enviaron a la unidad de balística del laboratorio del FBI en Washington, D.C. para el análisis. Al compararla con las muestras de otras cientos de pistolas, los forenses determinaron que concordaba con la empuñadura de una pistola Raven semiautomática calibre .25, el mismo tipo de arma que Robert Russell compró en la casa de empeño el 2 de marzo, dos días antes de la desaparición de su esposa. Desafortunadamente, el fascinante descubrimiento no ayudaría con la acusación. Lo que tienen, no creo que esto esté bien. Los agentes nunca encontraron las huellas dactilares de Robert en la pieza. O algo así. Para la fiscalía, parecía que el ex-Marine había cubierto bien su rastro. Sin un arma homicida ni un cuerpo, sería prácticamente imposible acusar a Robert Russell de homicidio. Muy claro. Después de una investigación que tomó dos meses, dos estados, miles de horas hombre y el FBI no estaba cerca de arrestar al principal sospechoso Robert Russell por el asesinato de su esposa, la capitana de la infantería de Marina, Shirley Gibb Russell. Si bien los agentes reunieron una significativa cantidad de evidencias circunstanciales, el asistente del fiscal Lawrence Laser no tenía las suficientes evidencias físicas para acusar a Robert Russell del crimen. No teníamos un cuerpo, no teníamos testigos, no teníamos un arma. Reunir las piezas tomó una enorme cantidad de habilidades investigativas y de esfuerzo. A los agentes del FBI les tomó una enorme cantidad de horas y energía reunir las pruebas y salir en busca de pistas. Las autoridades ni siquiera tenían las pruebas suficientes para arrestarlo. Los agentes estaban frustrados, así como los cientos de marines cuyas vidas tocó la capitana Shirley Russell. Fue como la pérdida de un hijo o de un amigo y no había nada que pudiéramos hacer y lo que más me frustraba era que ella estaba tan cerca de liberarse de ese mal matrimonio y que la hayan asesinado. Eso me molesta hasta hoy. O sea, es una de esas cosas que nunca podrás superar. Parecía que Robert Russell se saldría con la suya. Pero las indiscreciones del pasado de Russell regresarían para atormentarlo. El servicio investigativo naval de Gulfport en Mississippi nos contactó porque había unas pruebas en el casillero que habían conservado desde que Robert fue dado de baja de la infantería de Marina. Así que nos la enviaron a nuestro departamento y resultó ser un disquet con mucha información. Lo confiscaron cuando a Russell lo relevaron de su cargo en Mississippi un año antes de la desaparición de Shirley Russell. por razones de seguridad a ningún miembro activo que haya sido relevado de su cargo se le permite llevarse sus documentos después de su destitución. Uno de los antiguos superiores de Russell encontró el disco y leyó el contenido. Uno de los puntos que él leyó en el menú era la palabra del asesinato. Clicó sobre el nombre y aparecieron bajo esta palabra en el disco 26 pasos. Pasos muy elaborados y detallados de cómo Robert Peter Russell planeaba la muerte de la capitana Shirley Gibbys. Los planes de Russell claramente documentaban sus intenciones. Los 26 pasos eran una pieza de evidencia muy reveladora porque mostraban el estado mental del hombre y su disposición de incluso contemplar el asesinato de otro ser humano por no hablar de su esposa. Paso 1 jueves 18 de enero salir a Paris Island quien estaba en Paris Island Shirley Russell. Hacer parecer que se fue bueno eso fue exactamente lo que hizo cuando asesinó a su esposa y entonces lo último que dijo fue culpar a los de su propia especie obviamente refiriéndose a su raza. Este es obviamente un hombre con la disposición mental la intención y la motivación de hacer esta clase de actos. el 8 de febrero de 1991 los archivos de la computadora convencieron a los abogados federales de presentar cargos contra Robert Peter Russell por el asesinato de su esposa la capitana Shirley Gibb Russell. Irónicamente Russell fue arrestado en una prisión. Necesitamos que venga con nosotros. Él acababa de aceptar un trabajo como consejero de abuso de sustancias en la institución penitenciaria estatal de Pensilvania en Great Fork. Tú eres. Pero el enjuiciamiento no sería fácil. Justo aquí. Tomemos algunas notas. El asistente del fiscal Lawrence Lacer tendría que agrupar todas las piezas de la evidencia circunstancial como un mosaico. Y con suerte el jurado vería aparecer el retrato de un asesino. Veamos qué tenemos. El asistente del fiscal y abogado acusador Michael Rich ayudaría a preparar el caso contra Russell. Era obvio que teníamos que basarnos en la evidencia circunstancial. Muchas de esas pruebas eran sin duda el resultado de lo que Bobby Russell había estado diciendo y haciendo desde la desaparición de su esposa en 1989. Así que el plan era reunirlo todo en una especie de esquema coherente y presentarlo. Nunca antes un gobierno federal había intentado acusar a alguien de asesinato en primer grado basado únicamente en evidencia circunstancial. Durante el juicio la fiscalía señaló que Robert Russell intentó cometer el homicidio cuando compró la pistola semiautomática Raven calibre .25 el 2 de marzo. Varios de sus colegas notificaron que él les había dicho que una calibre .25 era el arma perfecta. Le venderé una. Ella deja poco rastro. Él dijo prácticamente no hay salpicaduras de sangre y por lo general la bala se aloja en el cuerpo. El sábado 4 de marzo cuando Shirley le entregó los papeles de divorcio él se rehusó a firmar. Después del mediodía de ese día la fiscalía creía que Robert Russell sorprendió a Shirley en el trastero. Tuvo que esperar hasta el atardecer para poder levantar el cuerpo. Para establecer una coartada habló con su vecino y le mintió a su amiga al decirle que Shirley había ido caminando hasta la tienda de la base. Es una buena idea. Nos vemos. Cerca de las 4 de la tarde él fue a casa de Sandy Flint y le pidió prestada su camioneta ranchera. Antes del anochecer envolvió el cuerpo de Shirley en una lona y la puso en la parte de atrás del vehículo. Los vecinos lo vieron aparcado en el trastero. entonces condujo cuatro horas hasta St. Clair, Pensilvania con el cadáver en la parte trasera de la camioneta. Cuando llegó él sabía exactamente a dónde ir. Había cientos de minas abandonadas para elegir. Entonces Robert Russell, que una vez juró defender el honor como miembro de la infantería de Marina, lanzó el cadáver de su esposa a una de las minas. lanzó dinamita para enterrar la evidencia bajo miles de toneladas de roca. Convencieron al jurado. El 3 de mayo de 1991, Robert Peter Russell fue declarado culpable del asesinado de su esposa Shirley Gibbs Russell. A Robert Russell lo sentenciaron de por vida. En el sistema federal no hay libertad condicional. Él no saldrá vivo o de prisión. No hay libertad condicional.